Insólito, Dina Boluarte habría insultado a Ciudadano que la llamó Corrupta, tu mamá. ¿Qué pasó? Le dijo mamá, se pasó señor. Ahí está, mírala. No me hacía con la misma rota de llena. No. Gritan, Corrupta, a Dina Boluarte en desfile militar y ella responde, tu mamá. El incidente ocurrió mientras la presidenta Dina Boluarte se trasladaba al estrado oficial del desfile militar 2024 en la Avenida Brasil. Durante el traslado de Dina Boluarte por la Avenida Brasil rumbo al estrado oficial del desfile militar del 2024, un transeúnte le gritó, Corrupta, cuando el vehículo presidencial pasaba frente a él. Ante ello, la presidenta decidió responder, tu mamá. La reacción sorprendió al público que se encontraba a los alrededores. Rodeada de un gran cerco de seguridad estatal y un cordón por parte de la Marina del Perú, la presidenta se movilizaba por la Avenida Brasil, saludando a las personas que se encontraban en las calles y en los balcones de sus edificios. Cuando el grito de uno de los asistentes al evento llamó la atención de la seguridad y de la mandataria. Corrupta, se oye gritar a un ciudadano, quien en más de una oportunidad repitió la expresión. La presidenta siguió sonriendo a los presentes, pero decidió responderle de manera sarcástica diciendo, tu mamá, como se muestra en las imágenes. Posteriormente, se le oye decir, gracias, a la jefa de estado. La respuesta causó sorpresa entre los espectadores que miraban el traslado de Boluarte hacia el desfile militar del 2024. Insólito, Dina Boluarte habría insultado a Ciudadano que la llamó corrupta, tu mamá. Corrupta, le dijo, mamá, se pasó, señor. Ahí está, mírala. No me hacía con la misma rota de Lera. No, 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 exacto. Ya no tengo ni idea. Pero lo peor es que nosotros le hacemos creer de que está validada. ¿Puedes saber tu luchito? Corrupta. Ay, Dios mío, no. Bueno, la voy a saludar, la voy a saludar. Corrupta. Le dijo tu mamá, se pasó, señora, malcriada. Qué malcriada, de verdad, ¿cómo le va a decir así al señor? No hay la salud de nada, no hay la salud de nada. Por eso es su caso. Corrupta. Ay, Dios mío, Dios mío. Corrupta. Voy a saludarla, voy a saludarla. Corrupta. Le dijo tu mamá, se pasó, señora, malcriada. Qué malcriada, de verdad, ¿cómo le va a decir así al señor? ¿Qué le dijo? Hola, ¿cómo están? Se pasó, se dice tu mamá. La salida de la presidenta Dina Boluarte se dio sin declaraciones a la prensa. Este lunes 29 de julio, miles de personas se congregaron en los alrededores de la Avenida Brasil para presenciar el tradicional desfile de fiestas patrias, celebrando el 203 grados aniversario de la independencia del Perú. El evento, cargado de patriotismo y emoción, se extendió durante cuatro horas, presentando diversas delegaciones y mostrando la riqueza cultural y militar del país. Al concluir la ceremonia, la delegación del más alto nivel indicó a la presidenta Dina Boluarte que el acto oficial había finalizado. La mandataria descendió de la tribuna de honor para saludar a la bandera, marcando el cierre de las festividades. Posteriormente, recorrió un corto tramo antes de abordar el vehículo oficial, rodeada de un fuerte resguardo de seguridad, similar al que tuvo durante su llegada. La salida de la presidenta cedió sin declaraciones a la prensa. Con banderas en manos también. Y continúa saludando a la presidenta. Ya se acerca a este vehículo. Es el mismo con el que también llegó, se trasladó por la parte inicial de este desfile. Ya se acerca al vehículo que la va a trasladar. Está bastante resguardada. Viene acompañada también por los usuarios de Junín, que es la escolta oficial de la mandataria. Ahí la vemos, ya a la distancia. Se logra observar muy poco desde aquí. Pero ella sigue con su paso continuo, recto, precisamente por el medio de la avenida Brasil. Sé que ya, ahora sí, se acerca más al vehículo. No sabemos si va a subir o no. Está bastante distante. Ya no se logra. Algunas fotografías, como decíamos, también querían tomarse los asistentes. Y esto es parte de la aceleración también por nuestras fiestas patrias. Ahí se sube. Gracias por verte el evidente peruano. No te olvides de suscribirte y dar like al video. Eso nos ayuda bastante. Hasta la próxima. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. ¡Suscríbete al canal!